Infinix con su nuevo sistema Ultra Flash Charge, que ofrece una impresionante potencia de 160 watts, afirma que puede cargar una batería de 4000 mAh en solo 10 minutos. El Infinix Concept Phone 2021 también demuestra otras dos tecnologías. Una película electrocrómica sólida que puede cambiar el color de la parte posterior y una película de electroluminescencia. Tiene una línea desde el puerto USB-C hasta el círculo formado por la O de la plantilla NOW en la parte posterior. Esto es una forma de indicación visual que el teléfono se está cargando, pero hay algo más importante a tener en cuenta. Si esto está habilitado, el tiempo de carga aumenta de 10 minutos a 12 minutos. Posiblemente te preguntarás, ¿qué tan arriesgado es cargar un teléfono a 160 watts? Infinix se forzó mucho en dar la respuesta, no es nada arriesgado. El teléfono está dotado de 20 sensores de temperaturas que aseguran que el teléfono permanezca por debajo de los 40 grados centígrados. También hay mecanismos de protección adicionales que suman 60 en total. Hablemos de la red eléctrica. Una parte clave de UFC es el cargador de 160 watts, que tiene una potencia de 20 voltios a una salida máxima de 8 amperes. No es un cargador pequeño, pero en comparación a cargadores de portátiles, tampoco es enorme. Pesa menos de 200 gramos. Admite múltiples protocolos de carga, por lo que también se le puede usar, por ejemplo, para cargar una computadora portátil. Se basa en semiconductores de nitruro de galio y carburo de silicio, que son la tecnología de carga líder en este momento. También se utiliza en vehículos eléctricos, ya que ofrecen una eficiencia muy alta. La eficiencia es la palabra clave aquí, y se traslada al propio teléfono. Tiene una batería 8C y una innovadora Super Charge Pump. Este es el nombre de Infinix para 4 chips de carga que juntos logran una eficiencia de conversión de carga del 98.6%. Hay que tener en cuenta que cualquier ineficiencia significa calor, y a 160 watts, incluso un solo punto porcentual es una cantidad significativa de calor. La batería 8C también tiene una resistencia interna más baja, un 18% más baja que las baterías 6C. Esto también significa que se produce menos calor durante la carga. Si te preguntas qué es esta C, así se le llama a la clasificación estándar C, y muestra qué tan rápido se puede cargar o descargar una batería en relación con su capacidad. Si conectamos los números de 4000 mAh y 8C, el tiempo de carga teórico es un octavo de hora o 7 minutos y medio. Por supuesto, las baterías de litio no se cargan a la velocidad máxima todo el tiempo, para poder prolongar su vida útil. Con eso en mente, 10 minutos se acercan bastante al máximo teórico para esta batería. Esta batería en 2 minutos ya puede tener un 22% de carga, creciendo al 50% en la marca de los 4 minutos con 45 segundos. Y finalmente una carga completa del 100% antes de los 10 minutos. Usando una carga térmica para vigilar el teléfono y el cargador, el sistema de seguridad del teléfono lo mantuvo por debajo de los 40 grados centígrados todo el tiempo. Durante el tiempo de carga, el cargador también se mantiene en 40 grados centígrados o menos. Todo el sistema es bastante conservador y seguro. Otros teléfonos se calientan mucho más durante la carga y con menor potencia. Ahora, ¿qué pasa con la película electrocrómica? En el Infinix Concept Phone 2021, cambia de un gris pizarra a un azul acero. Cambia cuando hay una llamada entrante, por ejemplo. El cambio es paulatino y no es el más notorio, por lo que como sistema de notificaciones no es muy útil. Sin embargo, sería genial si algún día pudiéramos tener teléfonos que pudieran cambiar su color para adaptarse a nuestro estado de ánimo o atuendo. Pero en este momento el cambio es solo temporal y aunque es una demostración genial, no es muy útil. La película de electroluminiscencia tiene mucho más potencial. Se podría fabricar en diferentes formas, lo que permite varios diseños. Esta tecnología sería genial verla en los teléfonos gamer para darle vida a su exterior. Los lados de la pantalla AMOLED de 6.67 pulgada con una resolución de 1080p Plus están curvados con un radio estrecho. Esto parece impresionante, pero no es tan práctico ya que los lados son básicamente inutilizables para el contenido. Además, la configuración de la cámara en la parte posterior está protagonizada por una cámara de 8 megapíxeles con una lente de periscopio que promete un zoom digital de hasta 60x. También hay una cámara principal de 64 megapíxeles y una cámara ultra ancha de 8 megapíxeles. Además de una cámara para selfies de 32 megapíxeles. Aún no hay pruebas de este teléfono reales de un uso completo en donde se analice su desempeño en general. Esto es debido, como su nombre lo indica, que es un dispositivo conceptual destinado a mostrar el sistema Ultra Flash Charge. Es por eso que no podemos brindar detalles sobre la duración de la batería. Nadie ha hecho esas pruebas, ya que no sería representativa de un dispositivo real. Pero esta recopilación de información que te hemos brindado es muy interesante, porque muestra tecnología que se puede presentar en futuros teléfonos de Infinix. No tenemos información privilegiada sobre lo que la compañía planea hacer, pero no creemos que pase mucho tiempo antes de que veamos esto en un teléfono de mercado masivo real. Gracias por ver el video.